Un caza furtivo ruso Su-57 derriba un bombardero ucraniano Su-24 armado con misiles Storm Shadow. Un caza polivalente ruso de quinta generación Su-57 ha destruido un bombardero ucraniano Su-24 en la zona de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Así lo ha informado el analista de aviación ruso Feigter Bomber. No se excluye la posibilidad de que el avión de las Fuerzas Aéreas Ucranianas estuviera equipado con un misil británico de largo alcance Storm Shadow. Hay buenas noticias. El Su-57 está pintando hoy otra hermosa estrella en su fuselaje. Y si el Su-24 de las Fuerzas Aéreas Ucranianas iba con un par de misiles británicos Storm Shadow a bordo, son noticias doblemente buenas, escribió Feigter Bomber. La transferencia por parte del Reino Unido de misiles de largo alcance Storm Shadow a Ucrania se conoció hace unos días. Las Fuerzas Armadas Ucranianas ya han empezado a utilizar activamente las nuevas municiones para atacar objetivos situados detrás de las líneas rusas. En concreto, se han llevado a cabo dos ataques contra Lugansk, que había quedado fuera del alcance de las Fuerzas Armadas Ucranianas por última vez. Sin embargo, el suministro de misiles británicos ha puesto en duda la seguridad de las instalaciones militares rusas y de los civiles en Lugansk. Como sugieren los expertos militares, el ejército ucraniano está utilizando bombarderos Su-24 de fabricación soviética para llevar a cabo ataques con misiles británicos Storm Shadow. Por lo tanto, el mensaje del analista Feigter Bomber adquiere un significado especial. Si los misiles británicos a bordo del avión fueron destruidos junto con bombardero ucraniano Su-24, es una buena noticia. Cabe señalar que el sistema ruso de defensa antiaérea también fue capaz de derribar un misil británico hace unos días, disipando así el mito de su invulnerabilidad. El avión fue desarrollado en el marco del programa PAK-A, Complejo Aeronáutico Avanzado de Aviación de Primera Línea. El primer vuelo del prototipo, entonces denominado T-50, tuvo lugar en 2010. En 2019 comenzó la producción en serie del caza. Hasta la fecha se han fabricado 15 aviones. El Su-57 es un caza super maniobrable y de baja visibilidad. Está equipado con una moderna aviónica, un potente radar con un conjunto activo de antenas en fase. El arsenal del caza incluye misiles aire-aire y aire-tierra, incluidos los diseñados específicamente para él. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.